Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. También pudiera ser que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza, por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y así sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el parnazo Yo me pido ser payaso, mago acrobata o faquil O acaso un elixir con orgiásticas burbujas O la bola de las brujas donde sueña el porvenir Porque sucede que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía, la jaula y la jauría Entre morir o matar Prefiero amor, amar, prefiero amar Prefiero amar, prefiero amor, amar Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar Guarar Gracias.